¿Qué significa la simiente? Está hablando de las entrañas, de lo que viene. Hay una parte que muy pocas personas desconocen. Jesús era una biología. De hecho, Jesús está en toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo el tiempo. Él todo el tiempo existió. De hecho, mucha gente dice, no, él existió después que Adán fue creado, después de la caída. No, él siempre fue ahí. Él es una biología celeste. Todo el tiempo. Por eso es que en el libro de Juan dicen, el principio era el verbo. Está hablando del Génesis. Claro. Y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. La simiente. Está diciendo, ¿qué sembró? Exacto. Hasatán en el huerto. Exactamente. Sembró la simiente de la maldad llamada iniquidad. La iniquidad sembrada es lo que trae el sistema adámico caído. Exactamente. Porque se le fue sembrada la maldad, la iniquidad. ¿Dónde termina esta transgresión o cómo termina? En la simiente llamada Cristo. Cristo es la simiente depositada en un vientre de la misma especie biológica que es la mujer, María. Amén. Lo que nos da la línea de que una falla y la otra trae redención. Eva cae en Edén, Eva falla en Edén y María trae la redención del mundo. Pondré en amistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú la morderás en el calcañal. Míralo ahí, ahí empieza la cristología. Ahora, mi querida hermana amada, el papel de la mujer, vamos a resumirlo porque si no aquí no terminamos. El papel de la mujer desde el inicio, ya conocimos la historia, pero vamos a llegar ahora a Jesús. Ahora Jesús restauró todo eso. Claro que sí. Jesús restauró todo eso. Totalmente. Y la palabra muy buena que usaste, cristología. Amén, amén. Entonces, en el calvario, Cristo ya arregló todo eso. Incluso cuando le llevaron la mujer a ella para pedriarla, todo. Jesús vino a restaurar todo eso. Esa escena cuando los fariseos le llevaron a la mujer sorprendida, tuviste la perversidad de ellos, que la querían matar, pero los tipos eran más perversos que ellos. Correcto. ¿Entiendes? Pero ok, Jesús restauró todo eso. Entonces, dice la Escritura, viví con ella sabiamente, porque ella es como vaso más frágil, coheredera de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Explícame eso. Te voy a explicar lo siguiente. Cuando el hombre no suple en su casa. Santo. Cuando el hombre no lleva la responsabilidad delegada en su sacerdocio, el hombre está para suplir necesidades. Así es. El hombre está para tomar decisiones. El hombre está para llevar riendas del hogar. Así es. Y el hombre está para cubrir necesidades. Amén. El hombre está para dar protección a la mujer y a sus hijos. Cuando el hombre, vamos a ponernos de acuerdo, porque estamos en una sociedad. Claro. Donde la mujer se ha empoderado porque hay una ausencia. Y eso tenemos que decirlo claro. Claro. La iglesia tiene que hacerse responsable. Tenemos un grupo de hombres dedicándose al ministerio a tiempo completo. Claro. Las mujeres cargando con la casa. Un rebuco. Eso no es el diseño. Una situación. No, no. Y que Jehová me habló y me... Espérate. Óyeme bien. Si esta mujer tiene dos muchachos cargados en la mano. Ok. Y hay que buscarle esa leche. Si esa mensualidad de esa casa no se ha pagado. Si usted no corresponde a esta mujer con un regalo, un agasajo, igual ella al hombre. Así es. Si está en posición de hacerlo. Porque una de las cosas que yo enseño es que tenemos que ser ecuánimes. Claro. Tiene que haber un equilibrio en todo. Así es. Si el hombre está en ausencia de ese cumplimiento, del cuidado que se le fue delegado a la mujer, que hoy por las muchas ideologías, esta verdad bíblica ha sido puesta a un lado y muchos la han distorsionado en la enseñanza del dichoso empoderamiento. Así es. Que no es bíblico en lo absoluto. Para nada. Pero es importante decir por qué tiene estorbo. Tú quieres prosperar como hombre, como sacerdote de tu hogar. Trata de cumplir con la parte bíblica que te corresponde. Lo dice para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Por ejemplo, yo recomiendo lo siguiente. Tú tienes un matrimonio. Yo recomiendo que la mujer sea idónea. Ayuda. Así es. Si tú puedes ayudar, proveer, buscar la manera de igual ayudar a tu marido en el porciento que te corresponda, hazlo. Así es. Porque en el matrimonio, cuando la malicia entra, hay problemas. No, porque en el matrimonio no hay dos bolsillos, es un solo. Cuando yo agarro y dije, mi cuenta, mi asola. No, yo no hay dos cuentas. Se alman la situación. Mi amor, no hay dos cuentas. Es una sola. No puede haber dos cuentas. No, mi amor. Pero recuérdate que ahora tenemos las empoderadas, profetizas. No, tienen sus cuentas. No hay gloria que ella tiene en la de ella aparte. Cuidado si tú te levantas. No, el hombre no tiene acceso. En esa casa es la que tiene el poder sollo. Así es, aleluya. Entonces. Gloria al eterno. El hombre, el hombre tiene que saber lo siguiente. ¿Cómo Dios te bendice a ti? Cuando tú estás en un matrimonio, cuando tú cumples con tu casa. Oye lo que dice Pablo. Cumple. Oye lo que dice Pablo. Cumple. Poco o mucho. Cumple. No me digas a mí que tú vas a dejar esta mujer y estos niños sin comer. No. Porque tú te vas a pulmón y te orar. No, no. No es ecuánime. Eso no es de Dios, mi hermana. No es ecuánime. Dios no recibe esa oración porque hay un desorden allí. Claro que sí. Claro que sí. Cuando esté el estorbo, cuando tu responsabilidad es puesta a un lado. Amén. Cuando tú no tienes responsabilidad. Claro. Ahora, tú me dices, bueno, pastora, mire, yo no estoy trabajando. Yo tengo una situación, pero tú te estás esforzando. No, pero estás regando currículum. Yo te veo, yo te veo fajado. Y está enfajado el tipo. Ahora, la mujer ve que este hombre siempre ha dado todo. Amén. Y un día pasa una situación y no puede. Amén. Tú también puedes. Así es. Tú también puedes sumar. Así es. Así es. Tenemos que, el equilibrio. El eso. El equilibrio es vital en todo. Amén. 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 Pablo dijo, Pablo, porque el apóstol dice, porque nadie jamás aborreció a su propia carne, sino que lo cuida y lo sustenta. ¿Y tú quieres que te lo diga más claro, hombre de Dios? ¿Qué es la mujer y de dónde es extraída? Exacto. La mujer es un exer, aiser, idónea. Idónea. Creada para ser ayuda. Amén. Complemento y estructura fundamental. Exacto. Del eje biológico, familiar, procreativo. Y es una estructura divina dada por Dios a la mujer. Amén. Oye, por eso es, escúchame, por eso es que en iglesia te dice que yo soy muro. La mujer es el muro. La mujer es la que cubre al varón. Claro que sí. Claro que sí, como ayudidonia. Totalmente. ¿Tú sabes la mujer? La mujer es quien, tú recibes a un hombre, muchas veces lo recibes de barato. ¿Tú no sabes que en la caída de tu esposa, de tu esposo, tú eres la responsable? Sí. Porque tú eres el muro de ese varón. Seguro. Cuando ambos son. Algunas veces. Cuando ambos son. Cuando hay complementos. Eso, aquí está claro. Porque yo voy a decir algo. Porque un tipo viviendo por ahí. Hay situaciones. Exacto. Que la persona debe hacerse responsable de sus actos. Amén, claro que sí. De acuerdo. Pero cuando son uno. Pero cuando son uno. Como dice la escritura. Tú eres responsable de que ese hombre se vea bien. Amén. De que ese hombre llegue a desarrollar buenas estructuras de negocio. De que ese hombre tenga un crecimiento personal, espiritual y de familia. Que tenga motivación de vivir. No, porque yo te voy a decir una cosa. Es una desgracia. Oh, pero venga acá. Estar con una mujer necia. O con un hombre. Si eso es una desgracia. Dice que es como una carcoma. No, no. Eso parece una carcoma. O sea, una mujer que no te suma. O sea, una mujer que no te suma. A decirte, ven acá, mi amor. O sea, tú no puedes salirme por ahí si esta camisa no está planchada. Oye, misteró lo que te gusta. O sea, tenemos que estructurarnos. Vamos a hacer un plan de tres meses a seis meses. Porque aquí tenemos que tomar un emprendimiento. Pero no podemos seguir aguachapando. Oye, ponme una recarga. Ponme una recarga. No, no, no. Espérate. Vamos a sumarnos. O sea, ¿cuál es tu plan de vida? Amén. Cuando tú tienes una pareja y esa pareja a ti no te habla de planes de vida. Cuando no hay una estructura a seguir, tú no estás construyendo nada. Así es. Tú estás en un espacio donde estás invirtiendo un tiempo, quizás, para obtener algún tipo de placer pasajero. Amén. Pero algo que yo enseño rotundamente es el matrimonio no es un negocio. Aleluya. El matrimonio es una estructura de dos personas que deciden construir. Amén. De igual forma, el matrimonio no es para sentirnos bien. Digo, yo estoy feliz contigo. No, no, no. Tú tienes que llegar feliz ahí. O sea, tú a mí no me haces feliz. Ese pensamiento de que tú a mí me haces feliz. No, no, tú a mí no me haces feliz. Yo estoy construyendo contigo una parte longeva para mis hijos, social, espiritual. Pero el que llega al matrimonio pensando que tú me vas a hacer feliz, yo te voy a hacer feliz, está en una parte totalmente equivocada. Eso es carnal. O sea, el matrimonio no es para gente que quiera ser feliz. No, esto es un proyecto. El matrimonio es para gente que quiera tener proyecto de vida. Es un proyecto. Y esto hay que plasmarlo claro. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo de personas que entienden que el matrimonio es una tarjeta de crédito o una presentación, un triunfo o un trofeo. El matrimonio no es un trofeo. De hecho, hay mujeres que se han hecho 40 mil lipo, 60 mil arreglos y no tienen un matrimonio. Así es. No tienen un matrimonio. ¿Por qué? Igual que la bonitura no es la que da matrimonio. Tú puedes ver, tú puedes ser Moriah Carey. Oye, la mujer. Y el matrimonio no se sostiene por lo que, por cómo tú te veas, ni por cómo tú te proyectes. Exacto. Sino por cuán estructurados están tus pensamientos dentro de un plan de vida. ¿Cuántos famosos tienen 5, 6, 7 y van a seguir teniendo matrimonios? ¿Por qué? Porque no están en el diseño divino de Dios que la mujer se someta al marido así como Cristo. Mira, mira esa parte del sometimiento antes de irnos. No, espérate. Yo soy de las que creo y totalmente estoy de acuerdo con el sometimiento al marido. Como al Señor, dice la Biblia. No, como al Señor. Estamos de acuerdo. Ahora, yo entiendo lo siguiente. Como al Señor. Ambos deben someterse. Claro, claro. Ambos. Someteo el uno con el otro. El uno con el otro. Lo que pasa hoy es que esta sociedad y la iglesia, hasta cierto punto, en estos congresos de reinas y reyes y princesas. Es importante que nosotros entendamos lo siguiente. Para tú llegar a entender que el sometimiento también te hace a ti crecer como persona, tú tienes que estar muy clara de tu identidad. Así es. Y hoy estamos lidiando con mujeres que tienen muchas frustraciones emocionales. Mira. Y con hombres que también tienen muchos desórdenes del carácter y en la formación. Que es una parte donde necesitamos comenzar a construir como sociedad y como iglesia formación e intervención en el carácter. Sí, amén. Hasta que Cristo sea formado. Amén, amén. Amén.